Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy como estaran viendo en el titulo de la miniatura estaremos consiguiendo la nueva recompensa exclusiva que Fortnite nos esta regalando y que bueno en el dia de hoy ya se puede estar consiguiendo asi que en esta ocasión te voy a estar explicando como conseguirla de una forma rapida y sencilla pero bueno antes que tu y antes que nada te recomiendo que te quedes hasta el final de este mismo video y tambien recomendable que te vengas rapidamente a la tienda de objetos de Fortnite y es que justamente en el boton de apoya a un creador recuerda que puedes venir y colocar mi codigo de creador Jacobo Y en serio esto es de mucha pero mucha ayuda al canal bueno para que yo les pueda seguir haciendo mas videos todos los dias con el mejor contenido posible y asi pues obviamente pueda seguir creando mi contenido como lo hago habitualmente por el canal si llegan a comprar cualquiera de todas estas skins que se encuentran disponibles en la tienda de Fortnite o cualquier otro cosmético de la tienda y lo hacen con mi codigo de creador y si me mandan foto o video bueno aparte de que estaria jugando y agregandolos a todos ustedes bueno estarian ayudando muchisimo al canal incluso si se compran el nuevo pase de batalla de esta temporada de Fortnite pero bueno en esta ocasión a que recompensas gratis te estas refiriendo Jacobo pues bueno en esta ocasión serian las recompensas gratis de la colaboracion de My Hero Academia que ya se encuentran disponibles actualmente y bueno si nos vamos en el apartado de misiones de My Hero Academia ya se encuentran disponibles la semana numero 2 con la cual pues obviamente podremos conseguir esta mochila super epica de la capa asi que te voy a explicar y junto contigo voy a completar la semana numero 2 para que bueno se te haga mucho mas sencillo y asi pues obviamente puedas conseguir todas estas recompensas gratis asi que bueno primero que todo tendriamos eliminar a un oponente mientras estas en la nieve o sobre el hielo asi que pues bueno tenemos que caer en cualquier ubicacion de nieve o de hielo en esta ocasión yo creo que voy a caer en bastion brutal asi que bueno vamos a meternos en solitario y vamos dentro de esta partida bueno amigos aqui tengo al claro oponente que tengo que eliminar a ver si le puedo dar una bala que soy malisimo jugando Fortnite a ver si no me mata perfecto ya lo eliminamos y justamente pues ya tenemos el desafio completado de esta manera aqui tenemos otro oponente vamos a ver dudo que lo podamos eliminar porque ya no tengo balas pero bueno ya si justamente y en la siguiente fase de este mismo desafio nos pediria infligir daño a oponentes mientras estamos sobre la nieve o sobre el mismo hielo asi que pues nuevamente vamos a ir regresando para aca vamos a infligirle daño a este oponente a ver si puedo volver a subir ay no me agarro ok perfecto casi me muero aqui viene el oponente este supongo no se me marca que aqui había alguien pero bueno vamos a recoger todo este loot que ya tenemos de a gratis ay me van a matar ok ahora si ya estamos muertos amiguitos y como no nos encontramos en el hielo perfecto para el siguiente desafio nos pediria destruir estructuras con fuego un total de 10 nos marca esta ubicacion en el mapa asi que bueno vamos a ver de que trataria supongo que el desafio nos manda aca para poder comprar justamente el arco ignio primitivo y pues con esto mismamente estar quemando las diferentes estructuras o bueno es lo que yo estaria pensando ya que pues aqui lo tenemos simplemente venimos y empezamos a quemar que estas serian las estructuras de esta manera tenemos que estar quemando un total de 10 podemos utilizar las mismas que tengamos nosotros o pues simplemente este las que tenemos pues obviamente en la diferente ubicacion ok casi me muero pero le tuve que jugar del 1 al 10 bien tryhard pero bueno justamente tenemos que hacer eso miren aqui tenemos muchisimas estructuras simplemente venimos las quemamos tenemos estas de aca simplemente venimos las quemamos tenemos estas de aca y bueno repetimos el mismo proceso ahi ya quemamos muchisimas estructuras no se si sean las 10 pero bueno asi estariamos completando justamente el desafio ahi esta perfecto desafio completado de aqui pasariamos ya con el siguiente hay otro desafio que nos pediria hacer un gesto 25 metros de un oponente asi que podemos venir y aqui justamente yo tenia un oponente con el cual me estaba peleando ya hice el gesto pues bueno medianamente cerquitas de el y de aqui pues ya ahora si pues bueno creo que es momento de que me vaya porque si no pues me van a terminar matando asi que bueno justamente nos vamos ahora si de esta manera y aqui lo podemos ir disparando no me van a matar no creo que entro a mi cubo no no entro a mi cubo bendito dios pero bueno asi para el siguiente desafio nos pediria justamente esprintar 1000 metros bajo el efecto de subidon aqui en esta ocasión iremos a bajea bujeante que es esta nueva ubicacion burbujeante mas bien dicho pero bueno por esta zona del mapa es la cual tendremos que ir ya que ahi se encuentra el efecto de subidon ahorita les voy a mostrar como se estarian mirando estos bueno efectos bueno como podrian estar observando aqui me acabo de encontrar pues bueno muchisimas de estos de los efectos burbujeantes justamente y espero que no me eliminen aqui porque ya tengo un oponente siguiendome pero bueno aqui seria la fabrica esta y bueno justamente estos son los slabs los cuales tenemos que estar utilizando y ahora tenemos que estar justamente esprintando con esto hasta que se nos acabe pues simplemente la funcion estos serian los bueno el efecto que nos estaria pidiendo como pueden ver en esta ubicacion hay por todo el mapa en todos los lugares asi que ustedes simplemente empiecen recorriendo empiecen ahi esprintando como lo estoy haciendo yo mientras les dura el efecto este que bueno si es alguillo lo que les dura pero pues bueno ustedes ahi completenlo llevo 156 apenas asi que puede ser un poco tedioso pero bueno no imposible ya se me acaba de acabar ahora si el efecto del slap pero bueno ustedes tendrian que hacerlo de esta manera como lo acabo de hacer yo como les digo hay diferentes ubicaciones en el mapa donde se encuentran simplemente son estos de slap juice asi que nos lo volvemos a colocar y amonos de nuevo otra vez ahi me acaban de hacer daño pero bueno no hay problema nos venimos todos nosotros por aca y aqui tenemos justamente otra asi que pues bueno la verdad dura un poquito mas el de este y eso la verdad esta muy bueno que dure bastantillo pero bueno ustedes simplemente hagan esto que estoy haciendo yo de estar sprinteando ya llevaria 305 ustedes no lo ven por lo del codigo pero bueno es lo que llevo apenitas y eso que no me he tardado casi nada asi que ahorita que me pueda yo pues obviamente terminarlo de completar pues bueno mucho mas rapido pues ahorita le sigo la grabacion ay no ya me llevo uno bueno amigos ya estoy justamente en mis ultimos metros para poder completar justamente este desafio puede ser un poco tedioso asi que tengas mucho cuidado ya lo terminamos de completar perfecto y ya de aqui pasaríamos que en el ultimo desafio el cual nos pediria nada mas y nada menos que visitar distintas ubicaciones con hombre tenemos muchisimos lugares en el mapa simplemente tenemos que visitar tres yo ya llevaria dos asi que me voy a acercar a la ultima que seria ciudad contrapuesta y pues bueno mientras hacen esto tambien pueden utilizar justamente los slabs de juiz que pues obviamente les ayudara a correr mas rapido y a llegar a las diferentes ubicaciones asi que en cuanto llegue les prosigo con la grabacion bueno justamente ya he visitado las tres ubicaciones con hombre que me pedia justamente el desafio asi que pues bueno ya en teoria con esto deberiamos de haber terminado todas estas fases voy a intentar matar este oponente como que no tengo materiales no tengo ni nada de materiales por andar jugueteando ahi con el de este pero bueno pues ahorita que lo pueda eliminar les prosigo bueno pues de que me eliminaron me eliminaron pero ahora si ya podemos salirnos porque en total ya completamos los ocho desafios que nos pedirian para poder completar y conseguir estas recompensas recuerden que la semana 1 ya la tienen subida por el canal pero bueno vamos a ver esta recompensa que la verdad es que esta totalmente exclusiva muy bonita y que ustedes no se pueden perder antes de navidad ok subimos tres niveles del pase de batalla y aqui lo tenemos la capa de la UA que intenta no tropezarte con ella parte del conjunto de My Hero Academia la verdad es que es una recompensa muy bonita no van a dejar mentir me la voy a equipar y bueno de esta manera pues ya terminaríamos los desafios bueno a mi me falta este pero supongo que ustedes ya lo terminaron y bueno ya si conseguiremos todas estas recompensas gratis diganme que les pareció este evento de My Hero Academia ya ustedes ya consiguieron esto y espero que este video les haya sido de utilidad recuerden dejarse like suscribirse al canal y nos vemos al rato con un siguiente nuevo video adios adios amigos